Hoy es la final de la Liga Mexicana y estamos aquí en México. Fíjate, hace dos días estuvimos en el Estadio Azteca y pudimos recorrer los camerinos, pudimos caminar por donde los jugadores, los grandes jugadores, por donde ha pasado incluso Maradona. Y cuando estábamos caminando de la parte de los camerinos, el pasillo, hasta llegar a la cancha, a las gradas, la grama, una de las cosas que pensé mientras íbamos haciendo ese trayecto es la presión que tiene que sentir un jugador cuando se está desplazando desde el camerino hasta salir otra vez a la cancha. Imagínate cuando está negativo, cuando el juego está empatado, cuando están perdiendo, cuando están ganando, toda la presión que ha cruzado por esos pasillos. Y eso me hizo pensar en nosotros como traders, la presión que tenemos que aguantar cuando estamos en una operación. Si tú no eres alguien que nunca ha dejado correr una operación, no sabes de lo que estoy hablando, pero todo aquel que ya está operando en real, que un trade se le está regresando, siente presión. Todo aquel que ve su operativa a variar 100, 300, 600 dólares antes de salir positivo, siente presión. O sea, la presión es parte de la actividad y nunca la puedes sacar del todo. Todo el que es futbolista en algún momento va a sentir presión. No somos, o sea, inhumanos. Es parte normal de nosotros sentir la presión. Ahora bien, hay gente que ante la presión saca lo mejor, otros se hunden. Lo que quiero aprovechar este video para decirte es cómo manejar un poquito ese detalle de la presión o cómo lo hago yo. A mí me sirve mucho cuando estoy en una operativa tener muy claro qué es lo que yo tengo que hacer. Y creo que también los jugadores de fútbol o de otros deportes, cuando están bajo esos juegos intensos, no pueden estar pensando en qué va a decir los 60 mil, las 60 mil personas que están ahí, qué va a decir el director técnico, qué va a decir el encargado de publicidad, qué va a estar diciendo el camarógrafo, qué opinión está dando toda la gente, los que están a favor. No, tiene que enfocarse cuál es su tarea. Si es un delantero, qué tiene que hacer como delantero. El portero tiene que estar claro de lo que tiene que hacer. Ahora bien, ahora bien, súper importante, creo que acaba de haber un gol. Bueno, lo he porregistrado para la historia. Acaba de haber un gol. Espero que usted sepa de lo que iba el partido ganador. Veo gente preocupada aquí. Algunos parece que no eran del equipo ganador. Imagínate la presión que ahora mismo tiene el otro equipo contrario, ¿no? De que ya están 0 a 1. Entonces, hay que enfocarse. Cada uno de sus jugadores tiene que estar enfocado en lo que le toca hacer. Otro detalle es, cuando salen a la cancha no van a hacer algo nuevo. Van a hacer lo que tienen años entrenando, lo que tienen años practicando, lo que incluso lo que días antes de entrar a esa grada estuvieron practicando. Es decir, han repetido una y otra y otra y otra vez durante largos años. Es más, los buenos jugadores a veces desde niños ya estaban practicando. Entonces, cuando llegan a ese juego, a esa grada, cuando llegan a ese estadio de fútbol, no van a hacer algo extraño. Van a hacer lo que ellos ya han repetido una y mil veces. Y hay la importancia del backtesting. Hay la importancia de practicar tu entrada. No es lo mismo el trader que va a hacer su entrada número 300, ejecutando su misma ventaja estadística. Aquel tipo que está estrenando por primera vez una ventaja estadística. No va a operar igual, no va a tener la misma confianza. Cuando yo entro a los alumnos, les digo, ¿cuál va a ser la diferencia entre ustedes y yo? Bueno, pues que la entrada que tú estás aprendiendo hoy, ya yo la he hecho más de 100 o 200 veces. Y cuando se presenta esa entrada, yo no vacilo, yo ejecuto, calculo mi riesgo y nos fuimos. Está pasando lo que está pasando. Por otro lado, el que es nuevo, usando cualquier entrada, va a dudar, va a sentir un poco de presión, va a vacilar un poco porque no domina, no ha repetido 100 o 200, 300 veces la misma entrada. Muchos de los traders que se pasan un gran tiempo sin avanzar en el trading es porque no dominan una ventaja estadística. Porque cada vez que están bajo presión, cambian la estrategia, cambian la entrada, cambian algo. Y no se vuelven sólidos en una sola estrategia. Sólidos en una sola ventaja estadística. Entonces, así como el futbolista tiene que estar claro de lo que va a hacer a la cancha, el trader tiene que estar claro de lo que va a hacer en ese mercado. Y ahí no, como trader, debemos de tener claro un trading plan. Te sorprendería la cantidad de gente que viene a los mercados financieros, la cantidad de gente que está en trading, la cantidad de gente que incluso tiene cuentas reales y no tienen un trading plan. Claro que vas a sentir presión si no sabes lo que tienes que hacer. Porque aún sabiendo lo que tenemos que hacer, sentimos en cierta ocasión presión. Pero cuando tú estás claro de lo que tienes que hacer, enfocas tu mente, logras controlar tu pensamiento y ahí va un poco de gestión mental, un poco de gestión emocional. Decir, a ver, es verdad, tengo dos días perdedores, pero yo confío en mi ventaja estadística porque ya me ha dado resultado en el pasado. Pues perfecto, hoy yo voy a buscar mi ventaja estadística, hoy yo estoy dispuesto a perder X cantidad y eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, cuando tú te enfocas en lo que tienes que hacer, le quitas espacio a que tu mente varíe a lo que subió fulanito en Instagram, a que tu pareja te dice cuándo vas a retirar, a que el primo te mandó que acaba de hacer tanto y ahora tu ego quiere hacer dinero para mandárselo. No estás pensando en lo que el grupo de WhatsApp, el grupo de Telegram está diciendo, que el mercado va para arriba, para abajo. No, no, no. Tú estás claro de lo que tu trading plan dice y vas a ejecutar tu trading plan. Y es increíble cómo se habla tanto en esta actividad de muchas cosas. Yo creo que en trading se habla más de ambos que de trading plan. Así de mal. Por eso el 95% está perdiendo y va a seguir perdiendo. Porque está enfocando su mente en cualquier otra cosa, menos en tener una estrategia clara y definida. Entonces, ¿por qué es tan importante tener la estrategia clara y definida? Porque cuando llega el momento de presión, tu mente la diriges al trading plan. Y cuando yo estoy, por ejemplo, dejando ocurrir una operación con 20 mil dólares, 30 mil dólares, mientras todo el mundo está pensando en el número, yo estoy pensando, este trade yo lo voy a sacar bajo tal parámetro. Y el trade sigue ocurriendo. Ok, voy a sacar el 50% de la posición cuando se exprese tal parámetro. Y a veces ustedes han visto que hago Instagram Live y la gente me dice, sácalo, regresa, que se hizo un doble techo y yo mantengo mi posición. ¿Por qué? Porque se va a salir cuando se cumplan los parámetros que yo he establecido. Yo no estoy atento a lo que dice Lucas en el Instagram. Yo no estoy atento al que viene a decir que yo no sé operar. No estoy atento al que viene a decir que va a caer. No estoy atento al que se cree que sabe que va el futuro. No, yo estoy atento. Ni siquiera estoy tan atento al balance. Estoy atento al parámetro de salida que yo tengo establecido. Y hay momentos donde tengo posiciones muy grandes, ¿verdad? Yo he tenido posiciones de 50 mil dólares, 60 mil dólares. Posiciones variando. Yo he sabido ver una posición de 60 mil, bajar a 20 mil. Y este que ha estado en los likes conmigo lo ha visto. Y luego de 20 mil, subir a 70. ¿Cómo mantiene uno esa presión? Bueno, cuando tú estás claro de lo que tienes que hacer. Yo siempre digo, el mercado es un loco. El mercado es un loco que va a dar movimientos erráticos a nivel de un día. Va a dar muchos movimientos a nivel de entradía. Pero yo soy el que no puedo ser un loco. Yo soy el que tengo que estar claro de lo que me toca a mí hacer. O sea, ¿cuándo tengo que entrar? ¿Cuándo tengo que salir? ¿Qué tengo que hacer para sacar posición parcial? ¿Dónde tengo que ponerme stop loss? ¿Cuándo me pongo a break even? ¿Cuándo voy a sacar posiciones por target? ¿Cuándo voy a sacar posiciones por training stop loss? ¿Si voy a dejar posiciones para el otro día? Todo lo que se va a ejecutar ya está escrito, ya está planificado. Y eso me permite que mi mente se enfoque en lo que yo tengo que hacer. No en lo que el mercado, no en controlar lo que el mercado va a hacer. Entonces, así como todo futbolista tiene que enfocarse en su tarea dentro de la cancha. Porque si no, fácilmente sucumbe a la presión. Imagínate, 60 mil personas. Hacer una actividad delante de 60 mil personas. La presión que tiene que hacer esa. ¿Cómo lidian? Bueno, enfocándose en la tarea, enfocándose en la pelota. El tipo no puede estar enfocado en la tipa que está ya mirándolo. Tienes que estar enfocado en la pelota. Bueno, pues tú como trader, tienes que estar enfocado en el trading plan. Túmbale el ruido a un montón de cosas que estás mirando mientras estás haciendo trading. Tienes por el lado del Twitter, tienes por el lado de un video de YouTube, tienes por el lado del canal de Telegram, tienes por el lado del canal de WhatsApp, tienes el primo en una llamada, tienes el internet que está haciendo tu gurú favorito. Enfoque. Enfoque. Dirige tu mente a lo que tienes que hacer en el plan. Y eso evita que sucumbas a la presión. La presión del mercado, la presión del que dirán, porque estás enfocado en lo que tú tienes que hacer. Así que quise compartir contigo. ¿Qué es lo que hago yo cuando estoy bajo presión? Cuando siento que estoy bajo presión, no. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y me lo recuerdo y me hablo a mí mismo. Y aquí hay que ser psicólogo de nosotros mismos. Tú tienes que saber identificar cuándo estás operando bajo presión. Y lo mejor, una otra técnica también, cuando tú detectas, lo primero es identificar cuándo estás operando bajo presión. Y decir, a ver, tengo que estar ecuánime porque la mentalidad, en la forma correcta, el estado correcto para operar es un estado ecuánime. Si estás bajo presión, te retiras de la computadora, das una vuelta, te tomas, vas a la nevera, te relajas, vuelves a ir a tu plan. De manera que cuando vayas a operar, estés claro de qué te toca a ti hacer. No de controlar y manipular el mercado. Así que, si tú tienes claro lo que tienes que hacer, enfoca tu mente en eso. Pues dirígete a ti mismo, porque a veces la mente te llega un pensamiento y dices, ah, ¿qué estás haciendo fulanito? No, no. Yo no tengo que hacer lo que haces fulanito, yo tengo que hacer lo que ya me dice mi estrategia. No se expresó lo que dice mi estrategia, pues no se opera y listo. Se expresó lo que dice mi estrategia, salí negativo, cumpliste con el plan, listo. Hiciste un buen trabajo. Se expresó lo que dice tu estrategia, saliste positivo, no es que eres un dios. Sencillamente, se expresó tu ventaja estadística, cerrar la computadora y listo. Eso te va volviendo más sistemático y le va acortando paso a la presión, a que estés operando bajo presión. Y cuando estás operando sin presión, cuando estás operando enfocado en lo que tienes que hacer, comienzas a ver el mercado más claro. Y ahí es cuando el trading comienza a ponerse bueno. Cuando operas de manera ecuánime, como que es un día más, es como cuando ves a Messi jugar. O sea, puede ser un juego increíblemente importante. ¿Y qué notas cuando tú ves a Messi jugar? O los grandes futbolistas. Que ellos sencillamente están en esa cancha como que si es un juego más. Por la experiencia y la práctica y el nivel ya de desperticia de que yo tengo que hacer bajo tal situación. Entonces, lo que tenemos los tres de experiencia no es que vemos el futuro. Es que tenemos una solidez y una confianza en lo que hacemos y no dejamos que las variaciones del mercado dañen o nos pongan a divariar en cuanto a lo que tenemos que hacer. Ejecutamos de manera sistemática nuestra ventaja estadística y eso viene como consecuencia de eso. Entonces, ¿qué vienen las ganancias? Nada, éxito y nos vemos en el mercado. Gracias. Gracias. Gracias.